Y continuamos con las muchachas que como les dijimos que les vamos a ir a mostrar un poquito de nuestro contenido, porque este es nuestro lugar de trabajo, nuestra fuente de ingresos Exactamente, la sede, este es nuestro proyecto del GO Y vamos a echarle ganas con lo del agricultor Y hay una que lo confunden a uno, que se parecen, pero no es Ay que bonita, cuando iba al río, la va a ir rápido a la casa para hacer trabajo Mira que bonita, como se duvieron, no tienen sueño, dijérselo Ya quieren ir a dormir Si, son muy estas plantitas Son bonitas, dijérselo Son bonitas, dijérselo Este parece como que frijol Se han dado cuenta que hoy se mira más espacioso Si, si Mira que bonita está la nube, mira que bonita está aquella nube Ay que bonita Esta Bicha, ustedes nunca se han preguntado y nunca han deseado estar en una nube, subida en una nube Si, si son aguadas, o solo son como humo Yo digo que son como humo, porque los aviones pasan en medio de las nubes Tienen que ser como humo Ya si tiene que ser entonces Pero nunca han deseado que hacer figuritas Si, es cierto, la verdad que yo iba en el avión Este, estuve a punto de Cuando yo fui a Nueva York No hombre, eso es chulada cuando uno va en el avión ¿Verdad? Yo le voy a poner en bus, no hay nada más que No Yo, yo ahí Yo, usted, Nueva, Nueva York Los Ángeles, California, ahí nomás queda tan bien Ajá, Los Ángeles, California Saluditos para todos los amigos suscriptores Llegame de Nueva York Ajá, por ahí está California Sigamos caminando pues, porque la verdad nosotros Aquí andamos En la exploración Exactamente La verdad, María Lo sentí muy feliz y contenta de la misma vez Pues, porque Primero Dios Todo esto salga bien Y si todo esto del proyecto Sí, vamos a comer pepinos Ay, que está bien, sombrita bien rica Esto, estas cosas que comen, va Así le dicen, ¿cómo se llama? Cablote Cablote Chicharrón a las cositas El fruto Estamos moderables todavía Sí, es que bien me lo sé ¿Cómo le digo chicharrón? Chicharrón con palo Ay, déjalo así incógnito Algún amigo que lo conozca Ey, bichas Vamos a ver hasta dónde termina esto Miren, esto es Miren, si algún amigo salvadoreño lo conoce Otro país Que nos deje su comentario ¿Cómo se llama esto? Ajá Yo por cablote lo conozco Ajá Por chicharrón Y son bien ricos Son dulces Nomás que echan unos gusanos Como día cuarta Pero no tienen caro Solo son Vareteados Hay animales Que se ven unos gusanos Así en el tronco del palo Una vez he visto Que se ven como Como el perro Calladitos Ajá Están re bonitos el color Pero feos ellos No ha visto unos así como Medito el color Que anda la maria De camisa Ajá Que el colorcito así Para que digan ¿Qué color de camisa ando? Que ni se miran En el tronco del palo Este es el color de mi camisa Este es el color de mi camisa Por ejemplo aquí está uno Miren Yo les tengo miedo Pero que los ande en la ropa Y ahí yo los puedo Ay Igual ¿Dónde está? Ay no Ay aquí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está el gusano Él es un triste gusano Que está comiendo flores Yo sí los puedo ver Pero que los ande yo Ay exactamente Yo un solo sopapo Me doy Cuando los ando A mí me da escalofrío Este Ajá Este Usted no le tiene miedo No La Lorena Fuimos de la niña Toyita Yo sí Y se me paró Se me paró uno Aquí los medidores Que le dicen Quítemelo Quítemelo El gran escándalo Que se ponen los animalitos Pero es que son feos Yo tengo miedo Mata los medidores Que bien feos Ay de estos Solo que yo sí le tengo miedo Miren bicha ¿Cuál es? ¿Usted lo puede agarrar? ¿Usted lo puede agarrar? ¿Ahora no? Ay no Ya me dio cosa ¿Cuál es? Esto es muy bonito Ahí lo va a enseñar Ay qué feo Ahí cayó Venga recógelo con esto Venga recógelo con esto Solo así lo vamos a mostrar Solo así lo vamos a mostrar Señor Jesús Se me desgobotó esta cosa Ay no bicha Yo pido que ustedes Me lo habían echado Este otro Ahí está Ve Uy Sí son bonitas Muchas veces regresamos Aquí sí hay gusanos Yo lo voy a andar en el pantalón Esto me pueden tocar Ay qué guadoso Ay qué guadoso Ay qué feo Sí Eso sí no bicha No bicha No sí No eso sí no Llega guadoso Ay qué guadoso Ay 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 No yo creo que a la María Le dejamos empate en eso Yo tanto con gusanos Sí ni yo Una vez hicimos un reto Me acuerdo yo Y decía hasta dónde llegara Que se le ponía cinco gusanos en el cuerpo Juan se iba a comer dos Esos los comió Ya me fue en el cuerpo Y cuando me puso uno lloré Ah sí La vez pasada vimos esos gusanos con Juan Y me dijo de estos Me comió tres Me dijo ¿Cuál es? De esos De los cobillos blancos ¿De esos? De esos son Me dijo le voy a poner cinco en el cuerpo Cuando le puse primero Porque le puse chilla Sí es que así son Ellos Horrible Ay no es que a mí me molestan los nervios Mucho Yo ando tranquila Y yo No me lo comando para aquí Buscando ando para aquí Que hay en abundancia El saco Para llevarlos Este es medidor Mucha voz Ajá Medidor Este es medidor Porque no nos vamos por allá Y los hacemos Y qué guau Es que allá están los cipotes Bien enrolladitos Y a ver si Por aquí atrapámonos Ay qué barba No Pero a ver si reaccionan Y los vienen a buscar ¿A dónde es? El calillo Usted gritando No mejor vámoslos Por donde no hay mucho monte Por ahí Por dónde van Ay pero No de ese Que he hecho Gusano fello Buscando conejos Ante la llame Conejitos Conejos Ay ay bicho Los han venido a poner El peor miedo Que tenemos con la Mariela Sí Ya me dio cosa Ay yo Cuando iba a dejar comida Y me mandaban Así había guatal Así como hay aquí Yo brincando Por todo eso Iba mucho Del gran Miedo De esos gusanos Ajá De unos negros De unos lecheros De esos gusanos Si hay en los caminos También ¿Cómo van ahí a unos Y todos estos Sí Si yo aquí ando Como ojo al cristo Un ojo en la cámara Y el otro ojo en mis patas Que no me va a llevar uno Ay yo lo voy a andar No hombre Aviento que ya Todo lo que ando En la mano Miren Hasta aquí llega Pero bien Que la misión De nosotros Que teníamos Demostrar Amigos Suscriptores Hasta donde llegaban Dijeron Que hasta ahí llega El cerco Es grande 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 El terreno Ni tanto Pero es grande Es bien largo ¿Cuántas tareas Las manzanas eran? No son No No es una manzana Yo si escucho Que dijo Una abeja Y el dueño Yo tengo como una manzana De tierra Yo no creo Que sea manzana Ni yo Menos Tengo como una manzana Pero ahí ya está No está bueno Ya está Ya está seco Ay bicha Y bien que cuando uno Tiene miedo mucho Voltea a ver un gusano Voltea a ver por otro lado Otro gusano Miles hay Y si les pusieran un reto De que se dejen poner un gusano En el cuerpo Que les camine ¿Quién lo acepta? Vaya Felicidades Bravo Ya ganaron muchachos Hagamos el reto Ay como ahora tiene miedo Hola Laura Le entrara ¿Usted también Tendrá que tiene miedo? Pues yo Así No O que le echaran Una en la camisa Pero por el lado Adentro Que fuera caminando No 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 voy a ser quemador Porque los quemadores Sí Hay unos peludos Feios Verdes Con ramitas Estos son los propios Oyeron bicho No No Es conejo Grande Ya Habemos traído La Fanny Hombre ¿Cómo se llama? No ¿Cómo se llama? La que tienen ustedes La chiquitita Sombra La sombra La sombra La sombra Ahorita la necesitamos Porque está fuerte el sol Así que desde por allá Tal vez alcanzan a ver Hay unos muchachos Que andan chapeando Aquí vino Davy A buscarnos Y él dice que se come Cuatro gusanos Con tres tortillas Sí Hombre Dije el viejo Como él no las tiene miedo Por eso dije así No No hay Caro Le había dicho Que no Se lo va a echar Bueno le dije yo Le dije yo No No hay Le dije yo Mi hermano Que él siempre que sale Con las Juancho Siempre que sale Con las camisitas Socaditas Socaditas Y que él se abotona Desde el primero Hasta el último No No lo vimos Así que nosotros Vamos a ir agarrando Caminos Verdad muchachas Vamos a ir Seguir pasando Agradeciéndoles Por habernos Apoyado Y pueden dejar Su comentario Quienes le tienen miedo A los gusanos Y quienes no O a las serpientes Bendiciones para todos Los vamos a ver En un próximo